Bajo la supervisión del gobernador del estado Sucre, Edwin Rojas, y la alcaldesa del municipio de Bermúdez, Nircia Villegas, se llevó a cabo la reactivación de las obras públicas de vialidad en el tramo de la troncal 9 Guatapanare-Guaca y la construcción del bulevar de pescadores que será la puerta turística de entrada al eje Paria. Comienza así la construcción de una nueva puerta de entrada al municipio de Bermúdez que se compagina con las obras de la misión Venezuela Bella, que meses atrás se ejecutaron a través de la alcaldía del municipio de Bermúdez y que por supuesto nosotros hacemos un circuito turístico desde acá, desde Guatapanare hasta Río Caribe, porque comunica además el Morro, Puerto Santo, en las obras turísticas que vamos a hacer allí en las próximas semanas debemos estar dando inicio al bulevar del Morro y hoy el bulevar de Guatapanare. 800 toneladas de asfalto colocadas y un total de 15 mil millones de bolívares fueron invertidos para complementar las acciones de embellecimiento realizadas en el municipio Bermúdez en el marco de la gran misión Venezuela Bella. Ciertamente no nada más obra de vialidad que viene a complementar lo que venimos nosotros realizando en temas de saneamiento y embellecimiento de nuestro municipio, como lo que es limpieza, poda, desmalezamiento, sistema de alumbrado para nuestros habitantes y todo el que nos visita, como usted lo mencionaba, bueno, un municipio turístico también y que desde acá, desde la Puerta de Paria, el que pueda visitarnos en tiempo de revolución pueda sentirse cómodo acá en nuestro municipio. Gracias por ver el video.